Este próximo mes de septiembre la Unión Europea va a definir los nuevos corredores para un umbral de muchos años, se va a definir los corredores básicos hasta el año 2030. Por lo tanto estamos en un momento importante y yo lo que le pido a las instituciones es que no torpedeen con declaraciones inconvenientes, que ayuden, que la política exterior de España no la hacen ni los alcaldes ni las comunidades autónomas, las hace el gobierno de España y el gobierno de España les garantiza de que ese sueño que no fue posible en el año 2003 va a ser una realidad en el septiembre del año 2011 y habrá en las redes básicas, se incluirá el corredor del Mediterráneo, quiero dejarlo bien claro, desde Algeciras es irrenunciable para el gobierno de España hasta Cataluña, desde Andalucía hasta Cataluña. Por lo tanto ese sueño de todos los que viven en el corredor del Mediterráneo, el 40% del PIB de todo el conjunto del territorio va a ser posible para viajeros y para mercancías, va a ser posible ahora y con este gobierno y no fue posible por decisión política en el año 2003. Yo le quiero decir al Partido Popular claramente, si cree que los ricos deben contribuir, no se trata de pedir caridad, se trata de que el Partido Popular incluya en su programa electoral que va a subir los impuestos para los ricos como lo va a hacer Alfredo Pérez Rubalcaba.